Hace una semana salieron los nuevos billetes con diferentes valores. Nosotros tenemos uno de 10.000 pesos. Es por eso que nos vinimos a conocer cuánto podemos comprar en un almacén de barrio con un billete de este valor. Bueno, acá nos llevamos medio paquete de hierba, papel higiénico de 4 rollos, azúcar que está en oferta, fideos coditos, una botellita chica de aceite, un litro de leche, una cajita de puré de tomate y detergente y con todo esto llegamos a un poquito más de 11.000 pesos. Nos pasamos del valor de 10.000 pesos. Sin contar que habíamos elegido harina de esta marca, primera marca, y que no fue pasada, que sería un poco más. O sea que con esto poquito que nos estamos llevando, el billete de 10.000 pesos nos alcanza para casi nada. Sin tener en cuenta que estamos hablando tal vez de una persona que viva sola. Si es una familia tipo, ¿cuánto tiene que gastar para poder una semana poder sobrevivir? Bueno, Horacio, nosotros simulamos una compra de 10.000 pesos y nos pasamos. Como decía recién yo, 10.000 pesos no alcanza para casi nada. No, y lo vemos nosotros a diario en la compra que hace la gente, a veces hasta nosotros tenemos que revisar el ticket porque aunque te parezca mentira, nos asustamos nosotros de ver que con poquitas cosas los números son grandes. Ni qué hablar si agarrás un jabón en polvo que vale, no sé, 6.000 pesos, 7.000. Entonces cuando le entras a sumar dos o tres cositas más, los tickets se hacen números grandes. Y eso que, bueno, hay productos que por lo menos se pueden todavía conseguir, no sé, un litro de leche. Nosotros podemos venderlo hoy a 1.200, pero hay otras cosas que están un poquito fuera del alcance de la gente. Por eso vemos que están recurriendo a medidas más chicas, a cosas más económicas. Sí, sí, realmente es un tiempo muy complicado donde nosotros, hasta nosotros para comprar tenemos que hacer mucha cintura porque el mismo producto por dos o tres proveedores distintos puede haber un 40% de diferencia que a veces sin quererlo volcás a la estantería porque compramos mal o compramos lo que en el momento nos parece una buena compra y resulta que a lo mejor un día después o una lista de precios después te encontrás con que hay otro que te lo puede proveer la misma marca del mismo producto mucho más barato. O ahora, como está pasando, que la mayoría de, por ejemplo, es el caso de Quilmes, que la mayoría de las empresas están sobre estoqueadas y entonces vos compras a 10 y resulta que viene una oferta a 8 y perdés un 25% del valor de costo porque ellos al estar sobre estoqueados por falta de venta bajan algunos precios. Entonces, bueno, tratamos de hacer un promedio para que la gente también lo aproveche eso. Pero en realidad, nosotros esto es un trabajo casi artesanal de tratar de ver en cada proveedor cómo conseguir mejores precios para volcarlo al cliente porque sabemos que no llega. Bueno, en los próximos días aumenta la nafta, es otra de las problemáticas. Se estima que vuelvan a subir los precios, algo que no estaba pasando en este último tiempo. ¿Qué piensa que va a ser así? ¿Que la gente cómo se va a reflejar la venta de ahora en más? ¿Si se va a empeorar o se va a mantener? Siempre todo lo que reste, resta. Entonces, un aumento de la nafta significa un encarecimiento en el transporte o por mínimo que sea, hay empresas que, bueno, esta semana Arcor adicionó un 8% a la lista que en los valores que se venían manejando es mucho un 8% de aumento. Entonces, no sé si se están adelantando o es la realidad de ellos, yo no conozco. Justifico porque cada cual sabe sus números. Pero siempre que haya una cosa que aumenta la nafta, va a ser en perjuicio. Y los bolsillos, si no se estiran, que no se estiran, siempre la gente reduce. El que antes te llevaba cinco panes, hoy te lleva cuatro. El que antes te llevaba a lo mejor un fiambre de primera, ahora busca un fiambre surtido económico. Y, bueno, es verdad que hay una realidad de otras personas que económicamente están bien y siguen manteniendo el estándar. Pero, bueno, la realidad es que no es la mayoría, es una minoría. Bueno, nosotros simulamos una compra, como dije recién, de 10.000 pesos. Agarré algunos productos que estaban en oferta, otros que no, por una cuestión de que pasa mucho que la gente elige la marca y no la oferta. ¿Sigue pasando esto así? ¿Lo ves que la oferta es beneficiosa, no es beneficiosa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hace poquito que inauguramos el local, acá en Ramón Hernández 801, y tenemos cosas puntuales de oferta. El azúcar 690, una hierba de primera marca 1690. Entonces, yo te soy sincero, la mayoría de lo que vendemos de azúcar es la de oferta. Tenemos Ledesma, pero es otro precio. Tenemos una variedad grande de hierbas, pero la que más sale es la de oferta. O sea, la gente recurre normalmente a lo otro. Y es como te digo, está el que tiene un poder adquisitivo, o tal vez una exigencia de un gusto. Te dice, no, yo compro playadito. Y la paga. Y está bárbaro porque en realidad nosotros la oferta no nos reporta mucha ganancia, pero básicamente lo que se está vendiendo es de oferta. Bueno, Horacio, contame en qué horarios están atendiendo aquí en el local, y bueno, además para que aprovechen estas ofertas que acaban de poner. Tenemos horarios tendidos desde las 7 de la mañana a las 21 horas, todo de corrido. Y bueno, un servicio completo de fotocopias, café al paso, sándwich caliente, fríos, todo al paso. Y bueno, buenas ofertas, un buen pan de horno a 250 pesos, una flauta, muy linda, muy rica calidad. Y bueno, intentamos una buena atención, que es como a mí me gusta que me atiendan a donde voy, entonces tratamos de reflejar eso. Por lo demás, a su disposición. ¡Gracias!